A sus 40 años de edad, Kourtney Kardashian demuestra que sigue viéndose bastante guapa y con una gran figura física que parece bastante natural. Estados Unidos la sensual hermana mayor de las Kardashian, Kourtney muestra que a sus 40 años no se queda atrás y sigue siendo una mujer bastante guapa y con un gran físico. En varias imágenes publicadas en Instagram, la estadounidense usó varios vestidos de seda que enmarcaban sus curvas. Los usuarios quedaron fascinados por lo natural de los vestuarios pero además porque sigue conservando un aspecto natural pero bien producido. ¡Suscríbete al canal!